El presidente de la república la mañana de hoy ofreció una entrevista a nuestros compañeros del programa Hoy Mismo Banda, donde tocó temas de medio ambiente, de migración, de COVID, así como también de deuda pública y, no menos importante, de combustibles. El primer mandatario de la nación sostuvo que se deben sincerizar los precios de los carburantes porque es imposible seguir conciliando. No puedo decir que estamos preparados, estamos preparados para que te suba un poco, pero por ejemplo, ayer subió 83 dólares el barril, el Brent y 81 el West Texas, eso implica señores que vamos a tener que ir también siendo transparente porque no vamos a poder sustentar lo que usted hace de subsidiar. No, no, es imposible continuar. Nosotros subsidiamos el precio del petróleo, digo, con todos los hidrocarburos, el año pasado. Y se congelaba el precio de los 13 mil millones. Y ahora, no, eso es imposible continuar con eso. Ay, ya lo oyeron, ¿verdad? Eso duele, Julio, eso duele. El presidente, en la sinceridad que le caracteriza, lo dijo, es imposible continuar subsidiando los carburantes al actual precio en el que se mantiene. Pone delicada la situación. Sí, Aritipo. Muchas gracias, muchas gracias. De regreso aquí con ustedes. Yo pienso que el presidente, en los temas que trató en esa entrevista, y en el que trató ayer, durante una actividad que dio en la Liga Municipal Dominicana, confirma cosas que uno sabía, pero que no estaban confirmadas, y él lo acaba de confirmar. ¿Cuáles cosas? No pasó ayer como hoy. En el caso de ayer, que supuestamente entregó 4 mil millones de pesos, y digo por qué supuestamente. Explícame, explícame. Lo digo, lo digo, lo digo, lo digo. Sí, pero no tiene que ver con eso. Ese dinero lo debía de obras municipales del año pasado, 2021. Aritipo, este es otra cosa. Entonces, en lo de hoy, conjuntamente con lo de ayer, confirmó que la reforma fiscal que no se dio el pasado 2021, iba. Él le dijo a este país que de ninguna manera podía ponerle más carga impositiva al pueblo dominicano. Pero dijo que iba ayer, que no la pudimos hacer, que no la pudimos hacer. Y resulta que en el día de hoy ratificó que hay que hacer una reforma fiscal. Este país no aguanta eso. Oye, vamos, yo, el tema, mira, no puedo hablar de lo que el presidente dijo en la entrevista del día de hoy, porque no la he visto ahora. Cuando se habló del tema de la reforma fiscal, que en ese momento encontró mucha resistencia de la gente en medio de una situación en la que aquí o se planteaba el endeudamiento, la reforma fiscal, cualquiera de los dos son malas, porque ni se crean que no parece que el asunto es bueno. ¿Qué dijeron ellos? Lo vamos a reponer, lo vamos a posponer y lo vamos a posponer precisamente porque vamos a empezar la discusión. No recuerdo yo, quizás entendí mal, que el presidente dijera que no iba a la reforma fiscal. Se supone que ahora en enero tendrá que discutirlo porque eso es algo que debe ir. Es que tenemos que llamar un avance. Solo de avance, entonces, decir, en relación a lo que ha dicho el presidente, que si no se van a subsidiar los combustibles, los carburantes, dice el presidente, que nos diga por favor al país qué vamos a hacer con todo el combustible que reciben, con excepciones, grandes corporaciones multimillonarias de este país. Y les prometo que hoy mismo vamos a hablar de eso. El show sale para todos. Saliendo para todos este programa de televisión que a esta hora tú decides ver. Gracias. Gracias.